Yo creía ser tan fuerte, como una montaña o como un mar Tenía fe en mis principios, en mi pareja y en mi hogar Y era tan leve el ser, no lo supe hasta después Nada entonces me sirvió, tu más hermosa voz Las reglas han cambiado desde entonces Oculto y negro He tratado de mostrarme, como lo fuerte que se espera de ti Pero siento desangrarme, de solo pensarte lejos de ti Y es así que hoy, llevo a puestas mi pesar Una vez más nos vemos bien, y mi vida es mi canción No tanto tu alma, como solo conoce No tanto tu alma, como solo conoce la verdad ¡Gracias!